Yo le quiero decir a esa hermosa mujer que apenas ayer dejó de ser una tierna chiquilla Que no pudo aceptar ese amor que me da que yo pienso más bien se encuentra bastante confundida Que no pudo encontrar un partido mejor para hacerla infeliz y arruinarle de lleno La vida Que se aleje de mi pues solo va a sufrir que se evite la pena, se vaya y que Dios Se bendiga Pues no quiero caer en lo que haces ya fue destruir corazones y les causé miles De heridas Yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por resolución pero siempre creía Mis mentiras Al exceso llegué de tener más de 10 herrendian a mis pies y al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar, hacer las cosas, sin hablar con ella y dejar de ser la manzana Jotrita Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si a probarles mi inocencia yo me iría derechito hacia el invierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Valedores Pues no quiero caer en lo que haces ya fue destruir corazones y les causé miles De heridas Yo era el amo y señor en los juegos de amor y no es por presunción pero siempre creía Mis mentiras Al exceso llegué de tener más de 10 herrendian a mis pies y al final a ninguna Quería Pero quiero cambiar, hacer las cosas, sin hablar con ella y dejar de ser la manzana Jotrita Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si a probarles mi inocencia yo me iría derechito hacia el invierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Para que le hago daño si no estoy dispuesto a tomarla en serio Si a probarles mi inocencia yo me iría derechito hacia el invierno Ella se merece todo y no que la muerda un lobo Para que le hago daño si en verdad yo no pago ni tres centavos Debo hacerle ver que se ha enamorado del tipo menos indicado Que se aleje cuanto antes y que busquen otra parte Porque la carne es débil y debo aguantarme Hey yéééééééé desperate Gracias por ver el video